Bueno, muy buenas noches, la verdad un placer enorme tenerlos a todos ustedes acá. Contarles un poquito que llegue nuevamente esta categoría nacional a Recifes, como decimos nosotros, la cuna de campeones, es un orgullo. Y la verdad que, bueno, todos los que están acá, más el público, desde ya hay más los medios que agradezco, hacen posible que esto sea una realidad. Puntualmente quiero agradecerles al presidente de la categoría, a Alejandro, a Diego, su hermano, que sin ellos esto no se podría hacer, lo mismo que a la Recifes de Automobes Club, y como digo, a todos los pilotos, a la Asociación Argentina de Volantes, que también colabora, y a los medios locales, y a los medios nacionales que nos dan una mano grande para que esto suceda. Bueno, la verdad nos llena de emoción que haya cinco pilotos de Recifes representándonos. sin seguir cansándolo, los voy a dejar al presidente de la categoría, y espero que después hablen los pilotos, que bueno, que son los importantes de esto. Nosotros somos un mero instrumento para que esta categoría pueda llegar a Recifes, y que el público, el cual acá hay muchos fanáticos, la empiecen a querer, digo yo, porque es una categoría nueva, es un desafío muy importante, y que cada vez el año pasado mucha gente por ahí no la conocía, y bueno, hoy hay otro ruido, otro movimiento, y contamos que este sábado y domingo vamos a tener mucha gente acá. Así que agradecer la presencia a todos, y bueno, lo dejo a Nacho que siga un poquito, que seguramente les va a mostrar alguna cosa. No, vamos a hacerles llegar también el saludo, Dino Dipán, a través de las redes sociales, de Carex, que está siguiendo en vivo la conferencia de prensa, se comunicó con los chicos de prensa, y les hizo llegar el mensaje de que la está siguiendo, los pibes nos manda saludos para todos. Saludos, Dino, un abrazo enorme a tu hijo y a tu hermana, un amigo Patricio. Le vamos a pedir ahora la palabra, porque la alegría también, ¿no?, debe estar en el orgullo, es quien recibe la categoría por segunda vez en su trazado, en la Recifes Automóvil Club. Vamos a pedirle la palabra al presidente Daniel Alberti, en la Recifes Automóvil Club, y que nos cuente el significado de volver a recibir el Carex en su casa. Bueno, buenas noches para todos, y ninguna duda que es importante para nosotros, para el club, porque ahora nos vemos algo distinto, ¿no? Sin, con las categorías sonales, sabemos que organizamos todo muy bien, acá necesitamos un chilo de mucha gente. La tenemos, que hay colaboradores, entonces, también el agradecimiento a los pilotos locales, porque esa va a ser una manera de que nosotros tengamos otro público, también el costanero, así que gracias a todos, a la gente de la categoría, al descendente que trabaja mucho en ese tema, a la gente que hizo el piso, que me dimenizaba el mercado del tema, y estamos acá. Que lo ha hecho muy bien, aparentemente, yo ando de espacio, pero bueno, está bastante, está bastante firme. Bueno, y que tengamos mucha suerte domingo, y que tengamos un buen día sábado y domingo. Muchas gracias a todos, y por acompañarnos nuevamente, en todo esto, nuevamente, gracias. La palabra del Vicepresidente de la Asociación Argentina de Volantes, el señor Gubernuría. ¿Qué tal, Manuel Pánchez? Nada, yo contento, feliz, porque, realmente, es una categoría, caliente, es un evento muy importante, para una sociedad, donde hay tantos amantes del automonismo, y bueno, tenemos un suerte, que tiene un montón de pilotos, algunos que le gustan, otros que ya han estado en la teología, y bueno, creo que la lucha, que va a ser un líder que está, tiene la oportunidad de, de competir con, gente con mucha experiencia, así que, realmente se van a divertir muchísimo, para dar el oro. Felicitar a la Municipalidad, al Dependente, a todos los que se, que tanto trabajan, para que esto se haga posible, la verdad que, los felicito de corazón, porque, realmente, está haciendo muy bien, a Recibe, y al programante, y a otro grupo como yo. Así que, que sería todo bien, y cuando todo bien, me sigo bien, y voy a fin de semana. Gracias. Ahora sí, vamos a provocar, la palabra del Presidente, de Radio Cross, en Sociedad Anónima, señor Alejandro, que es el presidente. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, agradecer, en primer lugar, al Intendente, a Javier, por la ETA, y por su intermedio, a todo su equipo de trabajo, a todo su gran equipo de trabajo, que gracias a eso, es posible que estemos cumpliendo un sueño con la categoría de volver a estar corriendo en Arrecife, para nosotros, o categoría, poder correr una fecha nacional y sudamericana, en la ciudad de Arrecife, que es la cuna de campeones, es el sueño, de una categoría. Y, y más, por supuesto, cuando, en una fecha, que se realice en esta ciudad, haya pilotos locales que representen a cada una de las clases que van a estar compitiendo, ya sea en la lluvia, que van a tener a, a dos pilotos muy importantes, a Dino, a Di Palma, y a Nico Trossel, en la N4, a Sebastián, y a Carlos Valeria, y en la Maxi Rally, a Josito. O sea que, en la ciudad de Arrecife va a estar muy bien representada en todas las clases, con excelentes pilotos, y, y lo más importante es que el año pasado tuvimos dos pilotos de Arrecifes, este año tenemos cinco pilotos de Arrecifes, y no tengo ninguna duda que el año que viene se van a sumar otros pilotos muy importantes, también que van a, a defender la bandera de Arrecifes. A ver, se abre al periodismo, al periodismo local, al periodismo nacional, que está, acá, cubriendo todo lo que es, y lo que será, la carrera. Y bueno, con muchísimas expectativas, está habiendo mucho interés en el público, en los equipos, en los pilotos, vamos a estar largando 27 autos, para arrancar el campeonato es excelente, es un muy buen número de autos, para lo que va a ser una fiesta que se va a llevar a cabo en la casa, acá, del presidente del autoclub, que nos ha cedido sus instalaciones, y que lo agradecemos muchísimo, porque, es su casa, y se la vamos a cuidar como corresponde, y vamos a, a dejarla muy bien parada. Un fin de semana especial, porque es un fin de semana que, se conmemora el día del piloto, o sea que, va a ser un fin de semana en que todos vamos a estar festejando nuestra pasión, lo que nos corren las venas, o sea que va a ser una fecha que encima, y no hay fechas casi del automovilismo a nivel nacional, vamos a ser la única fecha que va a estar conmemorando a Juan Manuel Fangio corriendo en vivo, así que eso es una doble responsabilidad para todo lo que tenemos adentro y afuera, llevando adelante esta competencia. A la asociación de Morales, por supuesto, que siempre nos cuida, así que, agradecerle también todo su apoyo y esperemos tener una gran fiesta, una fiesta como se merece, como se merece a Recifes, que no dudo que va a ser así y que estemos festejando el día de domingo lo que fue y ya pensando en lo que va a ser el 2019. Así que muchísimas gracias para todos y, bueno, a disfrutar de acá más. Gracias. 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 Gracias.